Instamos a que lo haga, que se haga ya. No tenemos tiempo, tenemos que hacerlo ya. Asamblea, 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 asamblea. Hoy día les dije a todos, la manera de protesta que ustedes están teniendo, pacífica, de cualquier manera suma. Y les vuelvo a repetir aquí, como institución, nosotros vamos a respaldar cualquier protesta ciudadana que hagan desde este momento. Que lo hicieron desde ayer las rotondas. Si ustedes quieren tomar su rotonda, hagámoslo, es manera de protesta. Si ustedes quieren ir a las instituciones, háganlo, es manera de protesta. Nosotros vamos a estar respaldando a nuestro pueblo. Nosotros vamos a estar con ustedes. Les pido que el mensaje que salga esta noche de aquí sea de unidad. No sigamos confundidos, no sigamos con la zozobra de qué es lo que va a suceder. Cada uno de ustedes es un líder que tiene que llevar el mensaje de unidad. Esa unidad nace de cada uno de nosotros. En 21 días ya tumbamos un tirano. Ya tenemos experiencia. Pero siempre unidos, ¿no es cierto? Eso es lo que necesitamos. Gracias. 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 Gracias.